Lastimado ahora Ricky Santana por parte del pegador Pogo Ahí toma Santana por atrás de izquierdo, va con él, saque de cuerda Lanza un canatazo en plena frente contra Ricky Santana, escrae a la lona Ensangrentado está Ricky Santana buscando espacio, buscando cuerda, buscando altura ¡Wow! Un puñetazo violento en espacio por parte de Pogo contra Ricky Santana Golpeó contundentemente Pogo, pegó bien Pogo Bueno y Ricky Santana Padín ha caído ahora en desgracia en el encuentro La concentración que tenía frente a Mr. Pogo fue tanta que lo llevó a tener un exceso de confianza Pogo aprovechó y ahora está Pogo castigando y de forma salvaje ha hecho sangrar a Ricky Santana Ahí castiga Santana ahora, recibe un cabezazo y va a la lona Ricky Santana Derribado de espaldas a Ricky Santana por parte del, mira eso, le encajó Macher de doble de punta en el cuello a Ricky Santana Mira eso, tiene los labios ensangrentados, prácticamente se convirtió en un vampiro con la sangre de Santana Se estaba chupando la sangre de Ricky Santana, Mr. Pogo He hecho un vampiro Mira eso, ahí sigue chupándose la sangre, ahí está He hecho un, convertido en un Drácula muy llano está Pogo Bueno y Pogo Padín se ha convertido en un salvaje sobre el cuadrilátero Quiere acabar con Ricky Santana quien trató en el principio del encuentro de acabar con él Y ahora Santana es el que está en dificultades, ahí acaba de ser derribado Está sangrando peligrosamente en el encuentro Y vamos a ver si ese gran flujo de sangre que tiene sobre la frente Padín no le ocasiona una debilidad y lo lleva a perder el encuentro El japonés es un hombre que sabe lo que hace en todo momento sobre el cuadrilátero Ahí está el profe seguro de que el japonés va a ser el hombre que se va a llevar la victoria Mientras tanto sigue corriendo el reloj, van 4 minutos con 50 segundos del encuentro Está el japonés poniendo la cobra a Ricky Santana Y vamos a ver si eso es todo para Santana No, aparentemente Padín se va a recuperar Está ahí con la gritería de los fanáticos poniéndose en pie y tratando de romper la cobra Ahí va la dona nuevo Ricky Santana Logró ponerse en pie, mis amigos, estuvo a punto de dormirlo definitivamente Mr. Pogo, Ricky Santana, está tratando de hacer lo mismo nuevamente Está en dificultades ahora Ricky Santana Vamos a ver qué acontece El público ansioso porque Ricky Santana puede escapar a esa tremenda llave Se lo está aplicando ahora Mr. Pogo Mientras tanto el profe en la juventud deatro está indicando que suene la campana Pero no se ha rendido, mis amigos, el profe, no se ha rendido Ahí está Ricky Santana, se pone en pie nuevamente Y ahí está, trata de abrir la llave, vamos a ver Trata de que Pogo no se cobre la victoria buscando la cuerda Ahí le lanzó una patada bonita Una patada africana de manera invertida contra Pogo Y logró caer sobre las cuerdas Ricky Santana Y en esta forma, estimados amigos, logra liberarse Logra liberarse de la pérdida del encuentro A la cual estaba próximo Ahí lanzó un golpe contundente con la derecha Ricky Santana Se da en la caja del pecho Así mismo Ricky Santana Ahí va contra Pogo, pegando a Pogo Ricky Santana Ahí lo golpea fuertemente sobre la caja del pecho Lo toma por el brazo izquierdo Va a un saca de cuerda Al metazo al pecho, derribado Mr. Pogo Ricky Santana Una nueva estrella que relumbra en el cuadrilatro de cambio de Paul Provocio Mis amigos Ahí está, colazo invertido en la caja del pecho Cae Pogo Santana, dueño y señor del espectáculo en estos instantes Vuelve a derribar a Mr. Pogo Se va del cuadrilatro Santana lo persigue Va a trazer Ahí cae sobre su espalda Ricky Santana Ahí vuelve a castigar con la derecha contra Pogo Ahí sigue buscando ahora el tubo Ahí lo lleva de aquí en el cuadrilatro Ahí está Ricky Santana Tomando una silla Tomando una silla mis amigos Ahí va con la silla Le danza un sillazo Se va del cuadrilatro mis amigos Vamos a ver Ahí se fue Transcurrió el conteo de 20 Hizo huir a Mr. Pogo Y ahí sube el cuadrilatro ahora Ricky Santana Pero el árbitro dice que no Los dos permanecieron fuera del cuadrilatro Tras el conteo de 20 Por consiguiente Le damos ya No hay ganador Ni hay perdonor No hay ganador No hay ganador